La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que seguirán pidiendo a Estados Unidos información sobre la detención y traslado de los capos Ismael Elmayo Zambada a ese país y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Al ser cuestionada sobre si ya está regularizando la seguridad en Sinaloa, Sheinbaum contestó. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios.